Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Como que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Que lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo No te links No teXing No teXing No teXing Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vals del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer, aún eres niña En ese día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud, por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te unira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primavera por vivir Quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Contarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Quince primaveras, despertarás siendo mujer mañana Entenderás los celos de tu padre Y la razón del llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas Quince primaveras, comprenderás Comprenderás que aún te quieren niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras, quince flores nuevas Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Señor Dios, Heavenly Father, we ask your blessing for a Israel. We ask that as you celebrate her quinceañera, her 15 years of life, we thank you for the blessing she is to her family, to her friends, and to our church. And we ask that in a very special way, you bless her with strength and courage. You help keep her on your path, a path that gives you a true peace and happiness in this life, an eternal joy in heaven. Bless all that she's done, keep her healthy and happy, and most importantly, only in total, with your blessings. No worries, you're from the Father, you're from the Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father, you're from the Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father, you're from the Holy Spirit. Ha llegado el día que tanto esperabas, la fecha bendita que no olvidarás. Hoy cumples quince años, dulce muñequita, tus sueños orados ya son realidad. Antes serás niña, mi niña chiquita, hoy ya señorita de la sociedad. No hay nada en el mundo, cosa más bonita, que ver tu carita de felicidad. Y recuerda siempre estos quince años, que a tu vida nunca jamás volverán. Y recuerda siempre, que todos gozamos, cuando tú bailaste al compás de este mar. Eres una reina, eres una diosa, eres tan hermosa, tan angelical. Que al cielo pedimos, tan solo una cosa, que seas muy dichosa, una eternidad. Que al cielo pedimos, tan solo una cosa, que seas muy dichosa, una eternidad. Que al cielo pedimos, tan solo una respuesta. Que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar ¿De qué ibas a volar? Si hace quince años te tenía en mis brazos Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz Quien me enseñó a amar Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa Que te has convertido Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi amor Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Y te juro corazón Y te juro 44 Derecho Y te juro Y es el que más ¡Gracias!